Frente a Alemania, ahí están los equipos en la cancha y los goles iban a llegar en el complemento este de Noel Barrio Nuevo después del córner corto para la Argentina. A los dos minutos del complemento se ponía en ventaja 1-0 y después iba a llegar este, la muy buena jugada de Carlita Rebecki en ataque de la Argentina. Y ahí estaba Rosario Luchetti para llegar al segundo de las Leonas que ganaron 2-0. Y seguimos, trajimos 18 jugadoras, queremos que jueguen todas, a lo mejor las que arrancan de titulares. Es un equipo muy joven, tenemos 22 años de promedio, 22 años 5 de promedio y claro, las que son titulares son muy jóvenes y las que tenemos en el banco tienen 17, 18 años. Y el equipo sigue jugando bien y eso está bueno, sabemos que hay recambios, el equipo no baja el ritmo, juega con una velocidad muy buena, creo que hemos logrado que los delanteros entendieran de qué tienen que buscar profundidad, movimientos verticales y bueno, y eso es crecimiento, ¿no? Y que el equipo crezca en ese sentido, desde lo conceptual, a nosotros nos pone muy contentos, ¿no? Dijimos que íbamos a buscar en el 2011 un equipo más inteligente, un equipo que pueda entender el hockey internacional, que pueda adaptarse a diferentes sistemas cuando el otro equipo nos plantea problemas y creo que lo estamos haciendo. No esperábamos este rendimiento a esta altura del año, pero es evidente que ser Leona te obliga a no relajarte, ¿no? Y terminamos el año el 23 de diciembre y creemos que en esos 20 días de descanso que tuvieron se han entrenado mucho, entonces por eso podemos ver al equipo cómo está jugando. Estamos jugando muy bien, a pesar de que es febrero, pretemporada, un torneo de verano, creo que estamos encontrando nuestro juego. Como dije antes, creo que muchas jugadoras se han retirado, hay chicas nuevas que tienen que agarrar ritmo internacional, así que estamos muy contentas porque la verdad que estamos logrando un lindo grupo. Bueno, con este resultado las Leonas pasaron a la final del torneo, el sábado completando la fase regular, jugarán ante Australia y si hay empate volverán a encontrarse el domingo en la definición, pero si ganan las argentinas el adversario en el choque decisivo podría ser Alemania si es que vence a Estados Unidos.